En lo que va de 2018, nueve casos de muerte materna se han registrado en Oaxaca. La mayoría pudieron ser evitados, pero su final fue trágico, por una atención médica deficiente. Revelaron datos del Observatorio Nacional de Muerte Materna. Estas cifras podrían dispararse en la entidad, debido a la determinación del director estatal del Seguro Popular, Antonio Tobar González, de restringir las referencias de mujeres embarazadas en labor de parto del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, a clínicas particulares para aliviarse. Gracias a una decisión de manera personal, pone en jaque la vida de pacientes embarazadas y no sólo de la embarazada, sino del producto. Entonces, queremos hacer un llamado para que nosotros volvamos a retomar ese mecanismo que se implementó hace más de 10 años en este hospital y que era para desahogar las necesidades, la gran demanda que hay en el área de obstetricia, principalmente las embarazadas. Y es que desde abril pasado Tobar González prohibió realizar traslados a otras clínicas con el argumento de que no están certificadas para realizar estos procedimientos. Sin embargo, en Oaxaca ni siquiera el Hospital Aurelio Valdivieso está acreditado, afirmó el secretario general de la subsección 7 Alberto Vázquez San Germán. Bajo el pretexto, porque para mí es un pretexto, de decir que esas clínicas no están certificadas o no están acreditadas. La acreditación lo mandata la federación y la certificación igual, que debe de haber ciertas características para poder dar una atención a ese tipo de demanda médica. Lamentablemente, ni este hospital, ni la mayoría o todos los hospitales del Estado están acreditados ni certificados. El secretario general calificó la justificación de Tobar para limitar las referencias como un pretexto que atenta contra la vida de las mujeres y sus productos, pues por esta acción no se dan abasto para atender todos los partos como se debiera, poniendo en riesgo la vida de los implicados. No se ha hecho a partir del mes de abril por una indicación unilateral del Seguro Popular y entonces eso pone en riesgo, porque si tenemos pacientes que nosotros consideramos urgentes, tenemos que decidir entre esas pacientes urgentes cuál es la más urgente o la emergente para poderla pasar a un procedimiento quirúrgico, dado que en el área sólo tenemos dos quirófanos y muchas veces llegamos a tener hasta 8, 9, 10 pacientes en trabajo de parto, las cuales en un momento dado pueden cambiar de un embarazo y un buen trabajo de parto natural a una situación de alguna emergencia obstétrica y pasar y pedir una solicitud de un pase urgente a algún quirófano. Muchas veces no podemos y se tiene que derivar a una paciente poniendo en riesgo la vida del producto y de la paciente. San Germán detalló que entre 20 y 36 mujeres embarazadas en labor de parto reciben en promedio al día en el Hospital General. De ellos, poco más de cuatro ingresos trasladaban a otros nosocomios para desahogar la demanda obstétrica y optimizar la atención. Sin embargo, debido a esta determinación, hay un sobrecupo y no se dan abasto. Ponemos en riesgo la vida de este binomio madre-hijo porque una decisión para ahorrarse unos pesos está trayendo problemas de riesgo laboral y de riesgo de la vida de estas pacientes. Explicó que lo anterior ha derivado en quejas contra el hospital por la tardanza del servicio, pero señaló no es una situación que puedan resolver sin la ayuda de las autoridades, por lo que urgió revertir esta medida que se venía implementando desde hace 10 años o que la federación certifique las clínicas para que se realicen las transferencias de pacientes. Ya ha existido quejas en la dilación del servicio porque si yo tengo 8 pacientes, pues ahora me puedo tener 12 y entonces para atender a la número 12 tengo que pasar 11 y antes para atender a la número 8 tenían que pasar 7. Ahora pues se tienen que esperar. ¿Qué nos puede llevar a eso? Que durante esta espera un paciente, un producto pueda fallecer dentro del interior del útero de la madre. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.